Bueno, shalom amigos del reino, Elena Espinato con ustedes nuevamente y hoy creo que tenemos un tema bien interesante. Antes de comenzar quisiera dar, bueno, las gracias y un saludo especial a la audiencia de Puerto Rico. De verdad fue una emoción muy grande llegar a un lugar donde te conocen, donde te dicen gracias por las enseñanzas y la gloria sea para el eterno y qué bueno que le están ayudando a algunas personas y a las demás personas de otros países también. Lo segundo es que llega hasta el final de este video porque vamos a estar hablando de ciertas cosas y vamos a tocar algunos puntos y hablar y a nombrar algunas palabras que quizás tú te vas a pensar guau, en qué nos se están metiendo ahora en cosas raras. No, no estamos en nada raro, simplemente queremos aclarar algunos conceptos, así que te voy a pedir que te quedes hasta el final. Y tercero, bueno, si te gusta este video dale un dedito arriba porque nos ayuda bastante, ayuda a otras personas a que puedan verlo, ¿verdad? Suscríbete al canal para que recibas los próximos videos a tiempo y compártelo con otras personas porque siempre hay alguien, alguna persona que necesita de esta palabra. La enseñanza de hoy acerca de la meditación. Meditación o oración. ¿Cuál es lo que nosotros debemos hacer? ¿Por qué escogí este tema? Yo vengo como buscando ciertas respuestas, tengo un tiempo que he estado buscando ciertas respuestas porque me pregunto por qué los hijos del Eterno, por qué las personas que estamos en el estudio de la Torá y sabemos que es el único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra. Pero veo que todavía tenemos muchos problemas con muchas cosas. Yo he venido lidiando personalmente con muchas cosas y bendito sea el Eterno que creo que he aprendido a superar algunos de estos problemas emocionales sobre todo porque más que espirituales son problemas emocionales pero no se puede llegar a un nivel espiritual si nosotros tenemos problemas emocionales. Basta con que tú entres a las páginas sociales para que tú te des cuenta quién pelea con quién, a quién le contesta a quién y sobre todo cuando se está tomando a veces inclusive la palabra del Eterno para conflicto, para controversia o para responderle a algunas otras personas. Pienso que esto no se debe hacer y mucho menos el púlpito, ¿verdad? Si tenemos algún problema con alguien lo debemos aclarar. Pero el objetivo de esta enseñanza, ¿cuál es? Que nosotros podamos encontrar una manera de mejorar nuestras emociones, que nosotros podamos llegar, sacar, poder sacar del estudio de la palabra lo mejor porque de nada nos sirve que nosotros no sepamos la Biblia completa si nosotros todavía tenemos muchos problemas emocionales y si nosotros no podemos estar en Shalom. La palabra justamente en esta parashah que pasó, esto lo debí haber grabado el sábado pero no se pudo por la lluvia. Y justo comienza la parashah que Doshin diciendo Y el Eterno dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel, seréis santos porque yo, el Eterno, vuestro Elohim, soy santo. La pregunta es, yo sé que muchos de nosotros estamos apartados, pero apartados en qué, de qué manera. ¿Tenemos paz? ¿Tenemos Shalom? La Biblia habla, o la Escritura, y los sabios hablan siempre de que, inclusive compartí un salmo hace poquito, busca la paz, busca el Shalom y persíguelo, ¿verdad? Porque si un alma, si el alma de una persona no está en completo Shalom, de nada sirve que nosotros no sepamos toda la Escritura de memoria y de nada sirve pues que sepamos todos los pormenores de la Escritura. Necesitamos tener paz, necesitamos tener, controlar nuestras emociones y sé que venimos luchando con muchas cosas y venimos arrastrando muchas cosas de nuestra vida anterior que estamos en el mundo, ¿verdad? Yo me he propuesto tomar cosa por cosa, ¿verdad? Una de las cosas que estoy trabajando ahora es en el dominio propio y espero traer pronto algunas enseñanzas sobre el dominio propio, que creo que es algo que necesitamos los hijos del Eterno. La meditación. ¿De dónde viene la meditación? ¿De dónde viene? Algunos dicen que de los budistas, otros dicen que del taoísmo y otros dicen que de otras culturas, lo cual puede ser cierto, puede que sí, puede que no. Pero el problema que yo estoy viendo ahora es que nosotros nos estamos encuadrando en una serie de religiones, ¿verdad? Y para muchos, en la religión que yo estoy, los únicos sabios son los que están donde yo estoy. Las únicas palabras que se dijeron buenas o enseñanzas buenas son donde yo estoy. No podemos nosotros negar que los budistas son personas espirituales, ¿verdad? Y me atrevo a decirlo porque son personas espirituales, muchos de ellos, que practican ciertas disciplinas. Que los griegos, los estoicos, eran personas muy espirituales. El problema es que ahora que no tenían las creencias, que no creían en lo que nosotros creemos, eso es diferente. Pero sí eran, recuerden que en otra enseñanza dijimos, establecimos la diferencia en lo que era emocional y espiritual. Entonces, sí hay personas espirituales simplemente que no creen en lo que nosotros creemos. Pero nosotros podemos de pronto aprender algunas cosas y hay conceptos que de pronto tienen diferentes nombres en diferentes disciplinas. Y eso es lo que queremos aclarar hoy. El mundo actual está lleno de una locura que está contagiando a todo el mundo, jóvenes, niños, adultos. Y todo esto porque es un mundo apresurado, es un mundo en donde se están viendo muchas cosas y nosotros a veces somos los más afectados. Anoche precisamente veía con mi esposo una película que les quiero recomendar que se llama The Social Dilemma. Es todo lo que pasa detrás de las páginas sociales. Tienes que verla porque me llama mucho la atención que todo lo que se mueve detrás y cuál es el propósito de todo esto. Yo colocaba en el Facebook, compartí en el Facebook hace unos días que los coproductores, los cofundadores de Facebook, uno de ellos, Sim Parker, decía que habían creado Facebook para crear adictos y el botón like para darle a las personas placer momentáneo. No lo estoy diciendo yo, lo dijeron ellos y de hecho anoche cuando veía el documental me di cuenta que había algo más que eso todavía. Ellos dependiendo lo que tú ves, dependiendo lo que tú grabas, dependiendo lo que tú dices en las páginas sociales, ellos tienen un prototipo tuyo. O sea que de acuerdo a este video que ellos están viendo, ellos tienen ya un prototipo de mi persona y ellos ya me envían las comerciales para que yo los pueda ver, para ellos dirigirme hacia lo que ellos quieren que yo vaya. Y con esto manejan elecciones, con esto manejan la venta de productos, con esto manejan la subida y bajada de las compañías y del marketing y todas estas cosas. Entonces es bien interesante porque se aprende a jugar con nuestras emociones. ¿Por qué se aprende a jugar con nuestras emociones? Porque nosotros no tenemos control de nuestras propias emociones y aquí es donde nosotros queremos llegar, aquí es donde tenemos que llegar. Y de hecho la Biblia habla de esto y nos lo dice Pablo en el libro de Gálatas, ¿verdad? El dominio propio, la templanza, los frutos del espíritu. Nosotros necesitamos controlar nuestras emociones. A veces habíamos hablado en enseñanzas anteriores sobre que nosotros tenemos un sistema nervioso autónomo, todos lo tenemos. Todos tenemos el sistema nervioso simpático y el parasimpático, todos lo tenemos. Solo que algunas personas tenemos uno más desarrollado que el otro, más intenso que el otro. Por ejemplo, yo soy una persona más simpática, con un sistema nervioso más simpática. Somos estas personas que a veces tenemos problemas de sueño, tenemos el sueño muy sensible. Somos personas que cuando nos levantamos ya caemos como de pie en el cuarto, que no estamos tranquilas, que nuestra mente como que viaja a mil. O las personas que no pueden estar quietas un momento. Entonces nos tenemos que relajar, nos tenemos que calmar. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está sometido a mucha actividad. Hay algo que está sucediendo en el mundo ahora y es a través de las páginas sociales de la pantalla. Nosotros estamos recibiendo mucha información a través de las pantallas, de las páginas sociales. Y esta información, según la doctora Marían Rojas Estapé y en su libro, Cómo hacer que te sucedan cosas buenas, es bien interesante porque ella es experta en neurociencia y ella nos enseña cómo funciona el cerebro. Y nos está diciendo que a través de la pantalla o de las pantallas, de las páginas sociales, nosotros recibimos tres tipos de estímulos. Recibimos sonido, recibimos movimiento y recibimos estímulos visuales. Y si nosotros nos damos cuenta, nosotros le estamos dando a nuestros niños desde que nacen sonido, movimiento y estímulos visuales. Le colocamos en la cunita un móvil que tiene sonido, que tiene movimiento y que tiene estímulos visuales. Y eso a nuestro cerebro son muchas imágenes y es mucha actividad. Hay personas que no pueden estar un momento quietas y cuando están quietas ya no tienen, dejaron de hacer sus oficios, ya no tienen más nada que hacer. Entonces, tómanle el teléfono y en realidad si te das cuenta, porque está al lado de ellas, no están viendo nada, están pasando, simplemente pasan y pasan y pasan. Tenemos ahora una adicción que creo que es la adicción más grande que ha tenido el ser humano. Es la adicción al teléfono, a los electrónicos, a las páginas sociales. Y si tú quieres saber si eres un adicto o no, deja tu teléfono por medio día solo y tú te darás cuenta si eres adicto o no. Después lo dejas por un día. No creo que alcancemos a llegar. Yo no lo he hecho por una semana, pero sí lo he hecho por un día. Por ejemplo, el día de Shabbat es un día que las personas no deberían estar en las páginas sociales. Habíamos dicho también en otras enseñanzas que el cerebro tiene varios elementos, varios órganos dentro de él. Que está la amígdala, que es la encargada de las emociones, está el hipocampo, que es el encargado de los recuerdos. Y está otra parte del cerebro, que es el sistema reticular activado ascendente, un poquito el nombre largo. Cuando nosotros estamos sometidos a emociones, la amígdala se crece y el hipocampo se achica, que es el que guarda los recuerdos. Por eso es que cuando una persona está discutiendo hasta se le olvidan las cosas, hasta se le olvida el que le hizo el favor y pelea con el que le hizo el favor, porque el hipocampo se achicó. Y este sistema reticular activado ascendente se queda con lo que le conviene. Es el que dice, me quedo con esto, esto lo desecho, me quedo con esto. Y siempre se queda con lo que me conviene. Eso no lo vi, esto no lo escuché, ¿qué dijiste? Y aquellas personas que solo se quedan con aquella ofensa que les hicimos o que les hiciste, ¿verdad? Porque su sistema reticular se quedó con eso, decidió quedarse con eso. Y estas personas pueden vivir toda una vida recordando y recordando y recordando una ofensa que le hicieron, porque de su sistema reticular decidió hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Aquí necesitamos nosotros manejar las emociones. Nosotros no podemos dejar que la amígdala se crezca y que el hipocampo se reduzca para que nuestro sistema reticular no empiece a retener lo que le conviene y lo que no le conviene, sino lo que nosotros decidamos. Y hay maneras de hacer esto. Otra, el Talmud, por ejemplo, el Talmud babilónico, dice que nosotros no vemos el mundo como es, sino como lo que somos. Quiere decir que dependiendo a nuestras emociones, al manejo que nosotros le tenemos a nuestras emociones, es como nosotros vamos a ver el mundo. ¿Cómo tú puedes saber qué tipo de personas y cómo está una persona con sus emociones? Cuando tú le preguntas a una persona, ¿qué te parece a ti la vida? Yo he hecho esta pregunta a varias personas. ¿Para qué tiques la vida? Unas personas te dicen, para mí la vida es maravillosa. Otras personas te dicen, no, la vida es una cosa muy dura. Un día en la eternidad vamos a descansar. Y algunas personas te van a decir que la vida es de mucho trabajo. ¿Por qué? Porque es la manera como las personas están viendo el mundo. ¿Por qué? Por sus emociones, por su propia vida y por la manera como ellas están viviendo. Se habla mucho de cómo alcanzar la fuente de la felicidad. Y hay muchos libros escritos sobre esto. Yo creo que todo el mundo está buscando la felicidad. El problema es que estamos buscando la felicidad en el lugar equivocado. Estamos buscando la felicidad con objetos materiales. Y la felicidad no se busca ni con objetos materiales ni con personas. La felicidad está dentro de nosotros. Y también es otra manera de hallarla. Y podemos trabajar en eso también. Cuando nosotros hablamos de los órganos o las partes del cerebro que manejan nuestras emociones. Nosotros nos damos cuenta que nosotros necesitamos enfocarnos en algo. Que necesitamos manejar la situación. ¿Cómo lo podemos hacer? Eso se puede hacer cuando nosotros trabajamos sobre nuestra corteza prefrontal. Que es aquí. Esta parte de aquí. La corteza prefrontal es la encargada de la atención. Es la encargada del comportamiento. De la personalidad. De la resolución de problemas. Quiere decir que si tu vida se te ha convertido en un problema y no encuentras la solución. Quiere decir que tu corteza prefrontal no está trabajando bien. No está desarrollada. Y cómo nosotros podemos saber si no está desarrollada. Cuando tu mente divaga. Cuando tu mente está pendiente de muchas cosas. Cuando tú no puedes prestar atención a una sola cosa. Cuando tú no puedes. Cuando tu comportamiento varía. Cuando tú hay un pequeño problema así. Y tú lo ves así de grande. Es como aquellas personas que no ven el vaso medio lleno sino medio vacío. Entonces cuando te das cuenta de estas cosas. Esa persona que tú ves que siempre es un caos. Que siempre es un conflicto. Esta es una persona que tiene una corteza prefrontal diminuta. Atrofiada. ¿Por qué atrofiada? Porque es una persona que le ha metido mucha actividad a su cerebro. Y su cerebro divaga. Su cerebro está en todas partes menos donde tiene que estar. ¿Cómo nosotros podemos lograr esto? Cuando nosotros enfocamos nuestra atención en una sola cosa. En nosotros ponemos a trabajar nuestra corteza prefrontal. Y para esto nosotros tenemos la meditación. Para esto es que venimos hoy a hablar de lo que es la meditación. Según estudios que se realizaron. Estudios en neurociencia. De medir. De mediciones. El cerebro y el universo trabajan de la misma manera. Ahí les voy a colocar una foto. De cómo es el cerebro y el universo. Y van a ver que se conforma casi de las mismas partes. Y hasta luce igual. El universo tiene una capacidad requerida para guardar una información de 4.3 petabytes. Mientras que el cerebro tiene una capacidad de almacenamiento de información de 2.5 petabytes. Ahora, ¿qué es un petabyte? Es una medida muy grande. Los que tienen computadoras. Los que tienen computadoras y tienen un petabyte es 10 millones de bytes. Es lo que más o menos 3 años con 4 meses recorridos de video. Es mucha información. Mucha, mucha información. Un petabyte también es 1024 terabytes. Yo tengo una memoria externa. Así que es un terabyte. Que son mil, un millón de gigabytes. Y en eso tú puedes guardar. Tú te cansas de guardar cosas. Eso no se acaba nunca. Y el cerebro nuestro tiene 2.5 petabytes. O sea que es mucha información la que se puede almacenar. Pero, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? El problema que tenemos es que nuestra mente divaga mucho. Porque los factores externos e internos, porque también hay internos, ¿verdad? Lo que pasa en nuestro cuerpo, lo que pasa en nuestra mente. Los factores externos como el entretenimiento, las pantallas y todas estas cosas. La actividad que nosotros le ponemos a nuestro cerebro pueden hacernos divagar y ponerle mucha actividad a nuestro cerebro. Hace poquito, a veces comentaba con mi esposo y comento con mi esposo y le digo, esta persona le pone mucha actividad a su cerebro porque la veo que hace muchas cosas. Y a veces nosotros decimos, no es que soy polifacética. Y es verdad, podemos ser polifacéticos, pero no podemos ser polifacéticos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra actividad cerebral está recargada. No sé si algunos de ustedes se han dado cuenta que los hombres son como más tranquilos. Los hombres cuando van a hacer una cosa, hacen una sola cosa. Y tú los ves y así están trabajando la carpintería o están arreglando una puerta y las mujeres estamos acá. Pero quiero que me hagas la puerta y la ventana y esto, ¿verdad? Y el hombre está, deja que termine aquí, termina y se concentran ahí. Y mientras que las mujeres, cocinamos, limpiamos, atendemos el bebé, atendemos la salvadora, atendemos la estufa, atendemos muchas cosas al mismo tiempo. Y terminamos irritables, terminamos desgastadas, terminamos, nos convertimos en una mujer cantaletosa. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene mucha actividad. Y esta es la razón de eso. Hacemos muchas cosas al mismo tiempo y recargamos nuestro cerebro, ¿verdad? Anteriormente el hombre, por ejemplo, si nosotros comparamos el hombre y la mujer, anteriormente el hombre se dedicaba a proveer para su casa. Iba a trabajar, traía la provisión. La mujer se encargaba de la casa, atendía a los hijos, atendía a la comida. Pero hoy en día no. Hoy en día el hombre trabaja, cuida a los niños, cocina, atiende. La mujer también, la mujer trabaja, estudia, atiende la casa, atiende el marido, atiende a los niños, atiende la comida, atiende la limpieza. O sea, son muchas actividades al mismo tiempo, si nosotros nos damos cuenta. Son muchas actividades que le metemos a nuestro cerebro. Y aparte de eso, pues, cuando nosotros vamos a tratar de conectarnos, porque este es el objetivo, ¿verdad? Para conectarnos con nuestro creador. Nosotros ya tenemos tanta actividad que comenzamos a conectarnos, comenzamos a orar, comenzamos a leer y nuestra mente se va. No sé si apagué la estufa, no sé si dejé la lavadora encendida. ¿Será que ya se paró? ¿Será que ya se secó la ropa? ¿Será que ya? Entonces, nuestro cerebro sigue trabajando porque le hemos metido mucha actividad. Ahora, no estoy diciendo con esto que no haga estos quehaceres, sino que nos dediquemos uno por uno a cada uno para que nuestro cerebro, y que le demos a nuestro cerebro un momento de meditación, porque ahí es que nosotros queremos llegar. El estudio de la Torá, el estudio de la Torá o el estudio o las oraciones se consideran meditaciones del corazón. ¿Por qué? Quiero decir esto porque cuando nosotros decimos la palabra meditación, siempre nos vamos como que vamos a levitar o vamos a hacer, a practicar cosas extrañas por allá. No, simplemente es una manera de poner el cerebro y enfocarlo en una sola cosa. Eso es lo que hacen los budistas, eso es lo que hacen los estoicos, eso es lo que hacen muchas victorias. ¿Y nosotros cómo lo hacemos? Nosotros lo hacemos con la oración o con el estudio de la palabra o con las oraciones, con el sidur. Por ejemplo, y te lo voy a demostrar. Cuando nosotros leemos Josué 1, 1, 8 creo que es. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Verdad? Hay otra palabra, hay otra lectura en el Salmo 1. Hay varias, yo voy a traer unas cuantas aquí. El Salmo 1. Bueno, el Salmo 1, 2 dice, sino que en la ley del Eterno está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La palabra meditar significa reflexionar, cavilar, hacer un sonido como de suspiro, como de, como hacer una introspección, pero también significa contemplar algo mientras se repiten las palabras. O sea que no es solo leer. Hace poquito yo hacía unos Salmos en el canal y los colocaba y los leía para decirle a las personas la manera como nosotros necesitamos leer los Salmos o hacer una lectura con calma. No es corriendo porque si nosotros corremos, no tenemos tiempo de meditarla. Las oraciones, cuando nosotros leemos la palabra o cuando nosotros leemos las oraciones en el Sidur, se le llaman meditaciones del corazón. Vamos al Salmo 19. Y el Salmo 19, 14 dice, Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Esa es una de las primeras oraciones que hacemos cuando hacemos el Shaharit los sábados o los demás días. Porque son meditaciones, entonces las tenemos que hacer con calma, meditarlas, reflexionar en ellas y enfocar nuestra mente, nuestro cerebro en eso, en eso que estamos haciendo. ¿Por qué los judíos se tapan los ojos cuando están haciendo el Shema a Israel? Porque para ellos esta es la oración más importante. Lo dice Yeshua también. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Escucha a Israel. Y ellos se tapan los ojos por la que la concentración ahí tiene que ser tan grande que la mente no se puede ir para otro lado. Esto es meditación, ¿verdad? Meditación no es solo ponernos así en esta posición y hacer yoga, no estoy diciendo que esté mal, sino que también meditación es enfocar nuestro pensamiento o nuestra mente en una sola cosa, en la corteza prefrontal, para que nuestra corteza prefrontal se fortalezca y nosotros poder ser dueños de nuestros pensamientos, ser dueños de nuestras decisiones, de tener autocontrol en las cosas que nosotros hacemos. Cuando nosotros meditamos hay un estado que se llama el estado de ensueño, que es cuando las personas ya se quedan como en un nivel más elevado, que yo creo que es ahí donde las personas dicen estoy en la presencia del Eterno. ¿Por qué? Porque normalmente cuando la persona no está en este estado de meditación, sino que la mente divaga, está en mucha actividad cerebral, hay algo que se llama la red por defecto. La doctora Nazaret Castellano lo explica muy bien en su libro El Espejo del Cerebro. Y hay una red por defecto, quiere decir que hay una red tan grande, y lo han visto en una máquina, y se ve la actividad en las diferentes zonas del cerebro. Entonces el cerebro no está enfocado y la corteza prefrontal, que es la encargada de la atención, la encargada de resolver problemas, la encargada de tomar decisiones, del autocontrol, de tú decir no cuando tienes que decir no, está muy disminuida. ¿Por qué esto es importante, hermanos? Porque cuando nosotros estamos hablando del estudio de la palabra, nosotros estamos hablando de ser kedoshim, de ser apartados, de apartarnos del pecado. Si nosotros no nos podemos tener control de pequeñas cosas, como por ejemplo, me convidan para ir para allá, y yo tengo que aprender a decir no, a tener el control para decir esto sí y esto no, el control para decir no voy a mirar mi teléfono ahora, no voy a hacer el estudio de la palabra, porque voy a dedicarme a hacer la meditación. Entonces esto es muy importante. Hay una lectura que les quiero traer del Ari, que es el Arizal. El Arizal, aunque no lo escribió él, lo escribió su alumno, es esto, los escritos del Arizal, es un libro muy bonito, y él habla del estudio de la Torá. Y él dice, el propósito principal de analizar la Torá con profundidad es romper la cáscara exterior. Él dice también que el propósito principal de estudiar la Torá deberá ser conectarse con su alma superior. Y cuando habla de todas estas cosas, él dice que para poder entenderlas, estudio del Pardes, el Peshat, el Remesh, el Drash, el Zod. Y me gustaría hablar un poquito de esto, porque a veces nosotros nos quedamos solo en un nivel, y los demás niveles como que no valen, o como que no son importantes. Y a veces otros niveles tienen una profundidad tan grande, que cuando nosotros comenzamos a meditar en ellos, y analizarlos, y cuando digo analizar, este análisis, este análisis de la palabra con varias personas, es una manera también de validación de un concepto. ¿Por qué? Porque se va acercando a la profundidad de él. Esto es lo que hacen los médicos, esto es lo que hacen los abogados, ¿verdad? Esto es lo que hacen muchos profesionales. Por ejemplo, en criminalística, en criminalística se encuentran las pruebas, una persona mató a otra, le encontraron a esta persona con el cuchillo en la mano, y sangre, y lógicamente tiene que haber sido él. Pero criminalística, lo que hace es que ahora hace un análisis de los hechos. Dice, la puerta la rompieron por aquí, y entraron, parece que hubo un forcejeo, porque están las cosas rotas, ¿verdad? Y el cuerpo lo arrastraron de aquí para acá, pero es un cuerpo pesado. Y esta persona, que fue probablemente una mujer o un joven, no tuvo la fuerza, no tenía la fuerza de arrastrar este cuerpo, quiere decir que no fue una persona, fueron dos, ¿verdad? Entonces probablemente no fue esta persona, fueron dos más, dos más, y esta fue la persona que controla el cuerpo. Entonces comienzan a hacer un análisis, y cuando se va al juicio, es muy válido, ¿verdad? Porque validar quiere decir, quiere decir comprobar, eso es el objetivo, validar es comprobar. Entonces cuando nosotros hacemos un análisis, nosotros también estamos validando. Cuando nosotros tomamos un texto de la palabra, y es lo que a mí me gusta hacer, y nosotros meditamos en él, meditamos, un versículo a veces, el problema es que a veces nosotros queremos meterle mucha información al cerebro, ¿verdad? Y queremos leerlo todo, y es bueno leerlo todo, pero vamos a ir por paso. ¿Por qué? Porque para poder meditar en algo, nosotros necesitamos ir poco a poco, analizar, ¿por qué dijo esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué estaría pensando esta persona? ¿Cómo sería que sucedió? ¿Cómo sería el caso de Rebeca, cuando estaba embarazada, con sus dos hijos, cuando dice la palabra, que sus hijos se peleaban dentro del viento? ¿Qué estaba sintiendo ella? Cuando nosotros meditamos todo esto, y pasamos todo el día, meditando en una palabra, en un versículo, nosotros tenemos un mejor entendimiento, y ahí es donde viene la revelación de lo que leímos, de lo que estudiamos, pero también del análisis que nosotros hicimos, y nosotros estamos enfocando nuestro pensamiento, nuestra mente, en nuestra corteza prefrontal, y esto nos está ayudando a fortalecer, no solo nuestra corteza prefrontal, sino que también nos está ayudando a descansar nuestro cerebro, porque estamos meditando en una sola cosa, entonces este es el objetivo, ¿verdad?, que traíamos con esta enseñanza, ¿verdad?, espero poder haber traído todo lo que tenía pendiente, para traer hoy, porque hay muchas cosas de las que nosotros y muchas personas sabios, muchos estudiosos de los que nosotros podemos aprender, creo que podemos sacar lo mejor de cada cultura, creo que podemos sacar lo mejor de cada persona, y creo que podemos ir trabajando poco a poco, algunas cosas que nosotros necesitamos, para tener un mejor estilo de vida, para tener shalom, y sobre todo para tener una conexión más grande con el Eterno, y poder nosotros tener una vida lo más productiva, pero productiva, en verdad productiva, y lo más tranquila posible, porque necesitamos tener una vida tranquila, yo a veces estoy viendo, veo muchas personas que están como una escopeta, en las páginas sociales, y como que no las veo que están descansadas, porque parece mentira, pero hasta por la forma como se escribe, la forma como responden, y a veces ponen hasta mayúsculas, se nota que están cargadas, entonces vamos a aprovechar el uso de la palabra, la palabra es rica en tantas cosas, el Eterno es un Dios de verdad maravilloso, y si nosotros nos tomamos un tiempo, dicen que una media hora de meditación, y cuando hablo de meditación, hablo del estudio de la Torah, hablo de la oración, hablo de las oraciones con el Sidur, o las oraciones espontáneas, del estudio de la parasha, y de la meditación, y el análisis de la parasha, todo esto es meditación, ¿verdad? Este era el punto que yo quería llegar con ustedes, que cuando hablamos de meditación, hablamos de enfocar nuestra mente en una sola cosa, cuando tú te vas al jardín, estás con las plantas, y estás meditando en las plantas, estás hablando con las plantas, tú estás meditando, tú estás ejercitando, en tu corteza prefrontal, estás liberando tu cerebro de muchas cosas, es curioso que en la película que veía anoche, decía que los creadores, y los altos ejecutivos, de las social media, como Facebook, como Instagram, Pinterest, y todas estas Twitter, ellos no le dan electrónicos a sus hijos, piensa en esto, ellos no le dan electrónicos a sus hijos, porque consideran que hay demasiada información, y que eso daña con el tiempo, daña a las personas, así que ellos prefieren que sus hijos jueguen, que sus hijos se ensucien con la arena, que sus hijos caminen descalzos, y también prefieren tener ese tiempo con sus hijos, respondiendo preguntas y hablando con ellos, pero no la pantalla, no acostumbremos a los hijos con esto, y vamos a tomar la parte positiva de la tecnología, hay muchas cosas positivas, podemos llegar al mundo, podemos tomar muchas cosas, podemos conocer muchas cosas, no creas en las noticias de las páginas sociales, porque la mayoría son falsas, dedícate, vamos a tomar un tiempo, un tiempo, un mayor tiempo para nuestras meditaciones, pero meditaciones de verdad, no lectura, que es diferente, sino meditaciones del corazón, así se le llama a la lectura, y a las oraciones, cuando las hacemos con el sidur, se le dice meditaciones del corazón, porque eso es lo que son, meditaciones del corazón, recuerda que no se trata de religión, sino de recuperar lo que se había perdido, la cultura del reino, Shalom.